Hola a todos bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos como me pediste es que tenías muchas ganas de ver cómo iba a trabajar esta esta colección de papeles que me compré recientemente es una colección de papeles que me encanta ya veis que van a doble cara quería aprovechar el hecho de que fuera a doble cara intentar aprovechar todo lo posible los papeles tanto los dibujitos como la parte detrás y me gustaba son unos papeles de mucho gramaje que la verdad es que vienen muy bien para el álbum que os voy a enseñar a hacer pero claro no usaremos todos los papeles podéis usarlos si queréis todos los papeles de una misma colección pero a mí como por ejemplo este no me gustaba mucho entonces decidí no usarlo sin embargo todo el tema de las de todas las flores todas las palabras que tienen relación con el otoño y en general la verdad es que salvo la de papel de thanksgiving el resto de papeles me encantaron y fijaros que con una sola colección llegué a hacer y me han sobrado llegué a hacer tres álbumes que os enseñaré a lo largo de estas semanas que son tres álbumes en los que vamos a aprovechar los papeles a doble cara porque una vez que compramos papeles doble cara nos suele mucho el no poder usarlos entonces quería crear unos álbumes fundamentalmente para aprovechar la doble cara entonces bueno habrá algunos que recortemos por las tarjetas y otros que aprovechemos el papel en sí la verdad es que está muy bien o habrá otros que bueno es que este por ejemplo a mí me encantaría lo que sería hacer marca páginas porque es que son unos dibujos preciosos y la parte detrás está bastante bien pero bueno el caso es que quería enseñaros así todo todas las todas las dos papeles de la colección incluido las las pegatinas y nos vamos a poner hacer el primero de los álbumes a doble cara si en este caso he decidido hacer la portada con el dibujo principal que es un dibujo que es que me encanta de hecho he sido incapaz de poner nada encima de poner ningún título ni nada todavía porque es que lo veo y no puedo trabajar con él lo necesito disfrutarlo tan cual pero dejando la portada aparte hay que cortar todos los papeles a 20 centímetros de alto es decir tenéis que coger cinco papeles entre ellos vuestra portada y cortarla a 20 centímetros de tal manera que nuestro álbum va a tener 20 centímetros de alto una vez estén todos los papeles cortados y vamos a comprar que evidentemente nos habíamos cortado bien es que como estoy usando la guillotina siempre lo compruebo por si las moscas fijaros muy bien también si las y las páginas que vais a usar tienen sentido no colocarlas en el sentido que necesitéis y ahora bien ya aquí llega la parte un poquito más complicada por así decirlo la portada hay que cortarla a 30 y medio la primera página a 30 con un centímetro la segunda a 29 con 7 la tercera a 29 con 3 y la cuarta y última 28 con 9 centímetros no os preocupéis porque os dejaré todas las todas las medidas debajo en la caja de descripción pero para que lo para que lo sepáis en la única diferencia es que estamos contando en vez de montar las páginas una encima de otra y después cortar el sobrante que es lo que se suele hacer en muchos álbumes nosotros ya contamos con esa idea de no usar sobrante y vamos a ir adaptando todas las páginas para que al montarlas no quede nada fuera y así empezamos como veis con la última página que es la que menos problemas tiene simplemente hay que doblarla por la mitad y ya está entonces dejando de lado la última página nos ponemos por ejemplo con la tercera que sería la de 29 con 3 centímetros marcamos ligeramente el centro y desde el centro usted marcamos con la regla dos milímetros dos milímetros hacia un lado y dos milímetros hacia el otro desde el punto desde el centro de la página si repito desde la línea que ya hemos hecho entrar en la página marcamos dos milímetros hacia la derecha y dos milímetros hacia la izquierda y esos y esos dos milímetros tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo los unimos con la regla pero en vez de unirlos con lápiz que vamos a hacer es marcarlos con la plegadora que es lo que va a hacer esto va a hacer que esta página tenga un poquito de lomo comparada con la página anterior con comparada con la cuarta página que es la del centro entonces este poquito de lomo va a permitir que podamos meter la página y la cuarta página la podemos meter en esta tercera página y nos quede perfectamente alineada si entonces trabajamos el vamos marcando bien el lomo nos aseguramos de que esté bien marcadito y como veis si nos queda un lomito pequeño vale que si en realidad es un lomo de 4 de 0 con 4 centímetros si que al podemos meter la otra página con la segunda página hacemos prácticamente lo mismo la marcamos a mitad ligeramente vale para saber dónde está el centro lo podéis hacer con regla ya os he dicho que ellos que a mí me gusta hacerlo así pero podéis encontrar el centro con la regla y de ahí trabajar en este caso me dice marcar dos milímetros y dos milímetros vamos a marcar cuatro milímetros en cada lado es decir aumentamos en dos milímetros cada uno de los lados esto que va a crear va a crear un lomo un poquitito más grande en el que vamos a poder meter la tercera y la cuarta página sin ningún problema entonces marcamos marcamos el centro y desde el centro medimos cuatro milímetros hacia la derecha y cuatro milímetros hacia la izquierda y después esos dos puntos de arriba y abajo los unimos con la plegadora para crear un lomo en el que veis que se van entrando las páginas y no hace falta usar el cúter para liberar ninguna de las páginas porque van todas entrando perfectamente por último en la primera página que es la de 30 con un centímetro vamos a hacer lo mismo marcamos a la mitad puede ser de todas estas pueden ser ligeramente o más grandes porque luego no se va a ver si has marcado de la mitad del folio y la que importa que sí que se va a ver es la portada pero el resto si queréis podéis marcar incluso más fuerte una vez marcado el centro lo que hacemos es marcar 6 milímetros hacia la derecha y 6 milímetros hacia la izquierda es decir aumentamos en dos milímetros el lomo anterior y por último la portada en la portada lo que hay que hacer es 8 milímetros encontramos el centro de la portada con regla porque esta portada así que es mejor que no se doble y de ahí marcamos 8 milímetros hacia un lado y 8 milímetros hacia el otro lado y y hacemos el lomo el que será el lomo que se vea del alba yo en este caso decidí decidí redondear las las esquinas porque creo que queda más bonito y entonces primero ron de las esquinas antes de montar el álbum ahora bien sí que si no estáis estas páginas tienen bastante gramaje pero si no estáis seguros de que vuestro álbum vaya a aguantar sólo con las páginas que tenéis pues le podéis dar refuerzo con un poco de cartulina en el lomo del mismo tamaño que el lomo pero por dentro así lo también lo podéis hacer por fuera si queréis pero como en este caso a mí me gusta muchísimo el dibujo no quería tocarlo para nada entonces lo reforce decidí reforzarlo por dentro una vez que está reforzado por dentro bien pegado lo que hacemos es ir pegando el resto de el resto de páginas entonces vamos vamos pegando podéis hacerlo con celo doble cara yo usé pegamento de barra más que nada porque sí si tenía dificultades a la hora de pegarlo siempre tenía un cierto movimiento siempre tenía cierto tiempo para poder modificarlo ligeramente y que quedara bien una vez esté pegado recordad siempre repasar con la plegadera los dobles para que quede las páginas bien bonitas y como veis se va pegando el lomo un lomo al otro y poco a poco se va pegando página por página hasta llegar a la última que la última el problema que tiene es que no tiene suficiente lomo la primera el que quiere ser la última la cuarta página la que habíamos hablado por la mitad no tiene suficiente lomo para pegarlo en este caso bien podéis decidir prescindir de esta de esta página si no que si queréis dejarlo tal cual bien podéis pegarla se puede pegar la podéis pegar con washi por ejemplo directamente o podéis pegarlo con podéis poner cualquier tipo de pegamento fuerte que aguanta haría pero yo lo que decidí porque me gustaba mucho era usar unos brazos los brazos fundamentalmente no son en este caso son solamente para la encuadernación última para para coger la última página y encuadernarla pero también son de decoración entonces lo que hice fue alinear la página exactamente donde la quería en el álbum porque ya sabéis que si que si estáis trabajando con con otras herramientas y se mueve la página es un poco lia con lo cual la pegue con la pegue con washi más que nada porque como son más débiles que el celo luego te permite retirarlo sin dañar el papel y de ahí ya fui cogiendo y agujereando con él con el punzón todas las hojas exactamente en el sitio en el que quinta en este caso son 4 son 4 centímetros creo si son 4 centímetros por cada lado 4 centímetros arriba y 4 centímetros abajo para poner los brazos lo que sí es importante es que si decidís poner dos que estén siempre equilibrados que si ponéis uno a tres centímetros el otro que esté a tres centímetros el otro que esté a tres centímetros si ponéis uno a cinco pero el otro que esté a cinco así que sea siempre equilibrado no los pongáis así de cualquier manera porque os quedará un álbum un poco un poco desestructurado si la idea es hacer un desestructurado entonces no hay ningún problema con lo cual agujere en la agujere de las hojas y pasé los brazos entonces una vez que ya estaba el brazo puesto puse ya la ya estaba la última página hecha y así ya tenemos nuestro nuestro álbum yo además a este álbum decidí envejecerlo con tinta con tinta distrés porque le queda muy bien que ha un envejecido precioso y además decidí añadirle dos bolsillos uno al principio y otro al final los bolsillos son un poco de estilo abierto porque necesitaba un bolsillo de estilo abierto una cosa que me apetecía hacer en ese momento y tanto el primero como el último van con bolsillos un poquito abierto y pegados con celo doble cara como son no son no son de los que se se pegan directamente sino que tienen la pequeña solapita por dentro pues se puede hacer con celo doble cara y así como veis hemos usado nuestros papeles doble cara tendrá ya solamente hemos perdido 16 milímetros que sería 1 con 6 centímetros como mucho por cada papel siendo siendo el papel del papel que más pierde el papel de la portada por dentro pero la verdad es que la pérdida es mínima tampoco es demasiado y hemos aprovechado maximizado nuestros papeles de doble cara tanto con lo cual podemos disfrutar tanto de un lado como de otro reconozco que es complicado yo he estado buscando para probar a ver los tutoriales por ahí por internet y no he visto muchos que me han convencido por lo cual quería traeros esta posibilidad para que veáis que podéis aprovechar vuestros papeles de doble cara al máximo para crear vuestros álbumes y que no quede el papel de doble cara desaprovechado desaparecido este ha sido el primero de los cuatro álbumes que os quiero enseñar espero que os haya gustado muchísimo si ha sido así dadle a like compartirlo en redes sociales y yo os veo la semana que viene con otro álbum a doble cara con las mismas en la misma colección porque decidí usar toda la colección de otoño que me gustaba muchísimo así que bueno eso es todo un besazo y nos vemos en la próxima hasta luego